Con la finalidad de mostrar la sinergia y el compañerismo que implica participar en una competición como Fórmula Student, las Politécnicas Españolas que compiten en ellas se han dado cita en el campus de Vera de la UPV. Como sabéis tenemos el programa Generación Espontánea y uno de ellos es Fórmula Student, que nos ha cosechado muchísimos éxitos. Y como sabemos que las otras Politécnicas también cuentan con grupos de Fórmula Student, pues decidimos, tomamos la iniciativa de invitarlos a venir a esta universidad y que hicieran una reunión para que pusieran en común sus inquietudes, sus proyectos, en fin, es una manera de hermanar las cuatro universidades a través de un proyecto juvenil como es el Fórmula Student. Al encuentro han asistido integrantes de los equipos de la Universidad Politécnica de Cataluña, también miembros del conjunto de Cartagena y de la Politécnica de Valencia. El Fórmula Student al final es un proyecto que cada día se hace más grande, cada día hay más universidades que realizan este proyecto, pero bueno, UP4 está compuesto por las cuatro universidades Politécnicas y en las cuatro Politécnicas digamos que hay un total de nueve equipos. Hoy hemos podido contar con seis de ellos. Junto al FS UPV Team, otro de los equipos presente en el primer encuentro de estudiantes UP4 ha sido el Dynamics UPC Manresa. A día de hoy somos 25 personas, estamos intentando construir el coche y llevarlo a Fórmula Student Spain 2016. Hacemos lo que podemos con esfuerzo, con dedicación. Algunos de los equipos de la Politécnica de Cataluña son veteranos en la Fórmula Student, cita universitaria y automovilística a nivel internacional. Nosotros como equipo íbamos desde el 2008, cuando un equipo de estudiantes de la universidad se unió para crear el primer coche híbrido de competición del Estado en 2010 y a partir de ahí hemos hecho un coche prácticamente cada año. Soy Motor Sport, es un equipo que lleva casi nueve años en el proyecto. Los cuatro primeros años estuvimos en combustión y desde hace cinco años estamos con el coche eléctrico. Para nosotros es una excelente oportunidad para llevar a práctica conocimientos que aprendemos en las aulas. Del 9 al 14 de agosto, algunos de los equipos presentes en este primer encuentro celebrado en la UPV volverán a coincidir, en este caso en el circuito de Hockenheim, con motivo de la nueva edición de Fórmula Student.